Tengo el mío plátano ¡Hermano! ¡Oh hermano! ¡Oh hermano! ¡Tengo el mío plátano! ¡Oh hermano! ¡Tengo el mío plátano! ¡Súbame el plátano! ¡Súbame el plátano! Me fue como el hoyo en la paz Se te mueve todo el agua ¡Congelado! No como era El que se mueva Le gusta el pijo No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Ese juego divertido Se lo pelaron el plátano de acá Hermano Cuando digas esa palabra Tú te tienes que parar ¡Gracias! ¡Gracias!